Los heridos bajo cubierta, ya a sus puestos soldados ¿Vienes a la misa? Tengo que ir a la oficina Es domingo Trabajas demasiado ¿Residencia, Leighton? Nos vemos afuera Edwin, ¿qué pasa? Los japoneses nos están atacando ¿Llamaste a la oficina? No, no me pude comunicar Listo ¡Soli, levántate! ¡Vamos! ¡Hay que tomar posición en una ametralladora! ¡Abajo! 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 ¡Cúbranse al fuego! ¡Conduce! Oye Oye, ¿estás bien? Hay que bajar del barco ¡Vamos! ¡Deprisa, niño! No hay que soltar Si entras a la oficina, estás muerto ¡Soli, tú primero! No puedo Mis manos ¿Quieres vivir? Tienes que llegar a ese maldito barco ¿Qué ocurre, señor? Parece que la artillería costera se volvió loca Te apuesto que van a castigar a alguien ¡Sos disparan! ¡Avisa por radio! ¡Toma esa maldita arma! ¡Aca, camperjado! ¡No es un simulacro! ¡Miller, te vieron! ¡Miller, salta! ¡Miller! 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 ¿Qué está pasando aquí? Pearl Harbor le dispara a nuestros hombres, señor No, eso no puede ser Llama Dickinson Tuvimos contacto que estaba bajo ataque Y luego nada Ataque a Pearl Harbor No es un simulacro ¡Señor! Déselo al almirante ¡Vamos, Oli! ¡No abandones, Oli! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Él es el hombre que intentó avisarnos. Si te satisface, Leighton, tenías razón. Señor, eso no me da ninguna satisfacción. ¡Oh, Dios! Señor, ¿a dónde se dirigen? Vuelven a sus portaaviones. Dirígete al buscador de dirección radial e infórmame. Sí, señor. ¡Una ambulancia, por favor! ¡Aquí hay un enemigo! ¡Qué estás esperando! ¡Lleva una ambulancia! ¡Vamos, vamos! El almirante Holsey en el puente. ¿Pel Harbor encontró algo? Inteligencia tiene el rumbo de la flota atacante. Pero es una lectura bilateral. ¿El enemigo está a 343 grados o a 163 grados? ¡Oh, por Dios! Atacan Pearl Harbor y no sabemos si los bastardos están por el norte o el sur. Los bombarderos reportaron un posible avistamiento de buques aquí. Vamos a hacer nuestra apuesta. Justo aquí. Tenemos una posible ubicación de la flota japonesa. Cuadrícula norte 185. Si hacemos contacto, Best y sus hombres harán una cortina de humo y luego los bombarderos atacarán. Lindsay está al mando. Una cortina de humo. Déjame ir tras esos portaaviones con una bomba. Los torpedos hunden los barcos y mis hombres necesitan una cortina. Sí, incluso si te acercas, tus torpedos no funcionan. Eso es un rumor. Sí, es un rumor porque nunca probaron los malditos torpedos. Oiga, los japoneses matan a los nuestros. Déjeme poner una bomba de 200 kilos debajo de su maldita chimenea. No vamos a cambiar la táctica solo porque quieres vengarte. ¿Vamos por los japoneses? Sí, vamos a humiarlos un rato. Los japoneses atacan múltiples frentes. Captamos un registro radial de un avión japonés derribado. Salieron de sus seis portaaviones. No destruyeron nuestros tanques de petróleo. O la flota entera debería haberse retirado. Eres el mejor oficial de inteligencia que he conocido, Laiton. Probablemente te colgarán por esto. Pero si no lo hacen, júrame que harás que el que esté a cargo te escuche. ¡Ve algo, señor! Ni siquiera una maldita ballena. ¡Seis, Blanco, Diez! Este es Seis Torpedo Uno. Llévenos al Enterprise. Seis Torpedo Uno. Tus pilotos no están entrenados para aterrizar en un portaaviones con municiones activas. Aterrizamos en Pearl Harbor. No podemos sobrevolar montañas. Llévenos de regreso al Enterprise, teniente. Es una orden. Seis Torpedo Uno. Estoy dejando caer mis tanques de humo y volveré al Enterprise. Síganme si quieren. Síganme si quieren.